¿Qué pasa con un universitario? Y después a los costados tampoco va a tocar el equipo, tampoco lo va a hacer en la primera línea de volantes y después tendrá que ver si juega con dos volantes detrás de un punta o si juega con un enganche que podría ser Vitti y dos delanteros que podrían ser Fano y Rui Díaz. Eso va a depender ya de las decisiones que Chemo El Solar no ha comunicado, por lo menos no abiertamente, más de universitario. Este miércoles el plantel de universitario trabajó en la parte táctica y se definió el equipo que jugará ante los aliancistas. José del Solar no quiso adelantar nombres. Pablo Vitti admite que es un deseo poder iniciar las acciones. Sí, todavía no dijo el equipo, así que bueno, todos estamos entrenando con ganas de estar hasta que él no diga. Obviamente que no se sabe, pero bueno, ojalá que me toque, tengo muchas ganas de jugar. Me gustaría jugarlo, quiero estar, porque bueno, es un partido tan importante que a todo jugador le gusta estar. Hasta que Chemo no diga quiénes van a jugar o bueno, por ahí él opta por no dar la formación todavía, así que bueno, normal. Su pasado íntimo en esta ocasión no lo condena. Johan Fano reconoce que el hincha blanqueazul no lo recibirá de la mejor manera en Matute. Esta situación hará que su esfuerzo sea el doble de lo habitual. Lo mejor que me puede pasar es eso. Frente a la adversidad, frente a todas las pifias, frente a todo lo que me pueden decir, lo único que tengo que hacer es jugar bien. Y seguramente pues allá va a ser el clima, como me lo imagino seguramente, pero estoy tranquilo y lo único que tengo que enfatizar me hacen jugar bien y colaborar lo mejor para mi equipo. El delantero Crema reconoce que el equipo aún no está al 100% en la parte colectiva, pero sí en lo físico. Que vamos a llegar al 100% creo física y futbolísticamente creo que sí, pero creo que todo proceso siempre tiene un tiempo. No sé si será en este partido, no sé si será en el siguiente, pero yo creo que en el momento que el equipo se encuentre seguramente va a jugar bien. Para el defensa Carlos Galván, la experiencia de los cremas y la juventud aliancista no se pueden medir antes de un partido tan importante. Por más que tengas experiencia o no tengas experiencia, los jugadores se ven adentro de la cancha, muchachos. Por más que vos quieras decir o inventar algo, las cosas se ven dentro de la cancha. Adentro no hay edades, no hay nada, solamente 11 contra 11. Aunque no quiso referirse mucho del partido, Raúl Fernández dejó una frase directa. Presión, presión deben tener ellos que no nos ganan hace rato en su cancha, esa es la presión. Qué buena esa última parte, qué frase esa para devolverse. Siempre hay esto de vuelta en los clásicos, me parece suculento. A mí no me desagrada, esto no es violencia, esto es nada más no quedarse con las ganas de decirle algo a un rival que le quieres ganar adentro y afuera, en la cancha jugar mejor, pero sobre todo ganarle y afuera demostrarle que tu tribuna es tan colorida y es tan apasionada o que es más apasionada y más colorida que la otra o cuando lo ves por la tele y eso te hace sentir que eres el papá de tu amigo. Esa es la idea del clásico. Me encantó la frase de Fernández, fue mucho más directa que la de Tragodara. Tragodara también la deja picando, no crean que es un tema que quedó ahí nomás. Tragodara fue muy sutil, pero me parece a mí que dejó un campo minado ahí para Universitario de cara al partido del día sábado. Decía un poco, la presión es de ellos, tienen un equipazo y ahí no masa. Así que escuchen a Tragodara ahora. Trabajaron a puerta cerrada, pero según se supo, Gustavo Costas incidió mucho en el trabajo táctico, sobre todo el de los delanteros y volantes ofensivos. Para los jugadores como Yantra Godara es el rival quien debe sentir la presión porque sus contrataciones aún no dan resultado. Creo que ha invertido mucho dinero en el equipo que ha formado y no está que se le da los resultados. Y el alianza va a ir a jugar lo que viene haciendo con el último partido contra Vallejo que en primer tiempo jugó espectacularmente, pero no pudimos definirlo. Esperemos que el día sábado sea igual y poder invocarla. Para el plantel íntimo no es un secreto que esta clase de partidos genera ansiedad, frecuente y habitual en la previa al inicio del encuentro. Siempre hay un poquito de ansiedad por jugar el clásico, pero no, tranquilo, tranquilo, sabiendo que es un partido importante para alianza, sabiendo que podemos dejarlo atrás y manteniendo la punta. El volante aliancista reconoce que los cinco años de no ganar un Superclásico como locales se debe acabar este sábado. Lo importante para nosotros es salir a ganar para quitar esos cuatro años que no ganamos en Matute y para así mantenerla en la punta. Alianza entrenará este jueves desde las cuatro de la tarde. ¡Suscríbete al canal!